El Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe de la Comisión de Fiscalización, el cual recomendaba el archivo de la solicitud del juicio político al contralor subrogante Carlos Río Frío. El legislador Pedro Velasco indicó que no hubo pruebas suficientes para proceder a un juicio político. Durante la evacuación de todo el juicio político, lamentablemente, ese incumplimiento de funciones no se ha podido demostrar, no lo han podido ratificar el incumplimiento de funciones. Desde Pachacútic mantuvo la misma posición. Si no existen pruebas actuales que sustenten una acusación, no puede haber juicio. Mientras que los rebeldes señalaron que no tienen compromiso con nadie y si hay pruebas, debería haber juicio político. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, ni con el contralor, ni con el procurador, ni con nadie. Si hay que censurar al contralor, al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo Nacional Electoral, a los ministros porque han incumplido sus funciones o a algún miembro de nuestra propia organización, hay que censurar. Para el archivo hubo 57 votos afirmativos y 62 negativos y no fue aprobado. Mientras que el proponente Ronnie Eliaga señaló las razones para llevar a cabo este juicio político. El cumplimiento del señor Carlos Río Frío, contralor subrogante del subrogante del subrogante, no es por un tuit, no es por la publicación que hiciera desde sus cuentas oficiales la Contraloría General del Estado. Es porque desconocieron la aplicación de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. En medio de esta votación se presentaron incidentes entre legisladoras de izquierda democrática y acuerdo nacional, por persuadir el voto del asambleísta Rosa Cerda. Señor presidente, es importante y fuera bueno que las cámaras que están grabando la Asamblea Nacional y que están transmitiendo por redes sociales puedan ser un enfoque de todo el pleno de la Asamblea Nacional para que se pueda ver quienes tienen obviamente intereses por salvar al contralor y que las permitan los asambleístas votar de forma libre, de forma su conciencia, sin presión. Finalmente, el juicio del contralor subrogante Carlos Río Frío queda sin resolución, no será archivado ni aprobado para tratarlo en el pleno. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.